Existe una gran inquietud entre los ciudadanos sobre cómo medir y evaluar el desarrollo económico. El famoso PIB, Producto Interno Bruto, una medida clave para entender la economía de cualquier país. El PIB es una medida que representa el valor total de todos los bienes y servicios producidos en un país durante un periodo de tiempo determinado, generalmente un año. Esto incluye desde la producción de alimentos y productos manufacturados hasta la prestación de servicios como educación, atención médica y transporte. Existe otro indicador llamado PIB per cápita. Este indicador se obtiene dividiendo el PIB de un país entre su población total. De esta manera, podemos tener una idea más precisa de la producción promedio por persona. Teniendo eso en cuenta, ¿sabes cuáles son los países más ricos de Latinoamérica? Bueno, en este video te voy a mostrar algunos de ellos y te voy a contar por qué tienen tanta riqueza. Así que no te pierdas este ranking de los países más prósperos de nuestra región. Vamos a verlos. En el año 2023, los países más ricos de Latinoamérica experimentaron un impresionante crecimiento económico que los catapultó hacia la cima de la región. A medida que la tecnología y la innovación avanzaban, estos países se posicionaron como potencias económicas y líderes en diversos sectores. Brasil, la mayor economía de América Latina, encabezó la lista de los países más ricos. Su fuerte industria manufacturera y su próspero sector de servicios impulsaron el crecimiento económico. Además, su enfoque en la sostenibilidad y las energías renovables le permitió establecerse como líder mundial en la producción de biocombustibles. Según los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, IGVE, el Producto Interno Bruto, PIB, de Brasil fue de 9,9 billones de reales. R dólar, en el 2022, un crecimiento de 2,9% en relación al 2021. En cuanto a los sectores, los servicios y la industria crecieron 4,2% y 1,6%, respectivamente, compensando la caída de 1,7% de la agricultura. Dicha situación se debió a la disminución de la producción y a la pérdida de productividad de la agricultura debido al clima seco, que contrarrestó el crecimiento de la ganadería y la pesca. En términos nominales, convirtiendo el PIB total a dólares este equivale a 1,9 dólares americanos billones, mientras el PIB per cápita de R dólar 46, 154,6 es igual a 8,757 dólares americanos, y creció 2,2% en relación al 2021. México, por su parte, logró consolidarse como el segundo país más rico de la región. Su economía se benefició de su posición geográfica estratégica, ya que se convirtió en un importante centro logístico y de comercio. La inversión extranjera en el país aumentó significativamente, lo que impulsó la creación de empleo y el desarrollo de nuevas industrias, como la tecnología y la salud. La cifra del PIB en el primer trimestre de 2023 fue de 370.152 millones de euros, con lo que México se situaba como la economía número 13 en el ranking de PIB trimestral. México tiene un PIB per cápita trimestral de 2.921K euros, 567 euros mayor que el del mismo trimestre del año anterior, que fue de 2.354 euros. Chile, conocido por sus políticas económicas estables, ocupó el tercer lugar en la lista de los países más ricos. Su enfoque en la industria minera, especialmente en la explotación de litio, le permitió tener un papel protagonista en la producción de baterías para vehículos eléctricos. Esto, junto con su desarrollo en energías renovables, posicionó a Chile como un líder en la transición hacia una economía más sostenible. La cifra del PIB en el segundo trimestre de 2023 fue de 79.341 millones de euros, con lo que Chile se situaba como la economía número 31 en el ranking de PIB trimestral. Chile tiene un PIB per cápita trimestral de 4.070K euros, 386 euros mayor que el del mismo trimestre del año anterior, que fue de 3.684 euros. Argentina, aunque enfrentó diversos desafíos económicos a lo largo de los años, logró recuperarse y ubicarse en la cuarta posición de los países más ricos de Latinoamérica. Su industria agrícola se fortaleció gracias a la inversión en tecnología y a la apertura de nuevos mercados internacionales. Además, la implementación de políticas favorables a la inversión extranjera revitalizó su sector industrial y de servicios. La cifra del PIB en el primer trimestre de 2023 fue de 149.16, 0 millones de euros, con lo que Argentina se situaba como la economía número 21 en el ranking de PIB. Argentina tiene un PIB per cápita trimestral de 3.256K euros, 396 euros mayor que el del mismo trimestre del año anterior, que fue de 2.860 euros. Finalmente, Colombia emergió como uno de los países más prósperos de la región, ocupando el quinto lugar en la lista. Su enfoque en el desarrollo y la promoción del turismo sostenible atrajo a millones de visitantes de todo el mundo, lo que impulsó su economía y creó miles de empleos. Además, la diversificación de su economía y el fomento de la innovación tecnológica permitieron a Colombia expandir sus exportaciones y generar ingresos significativos. La cifra del PIB en el primer trimestre de 2023 fue de 76.709 millones de euros, con lo que Colombia se situaba como la economía número 32 en el ranking de PIB trimestral. Colombia tiene un PIB per cápita trimestral de 1.486K euros, menos 52 euros menor que en el mismo trimestre del año anterior, cuando fue de 1.538 euros. En general, los países más ricos de Latinoamérica en 2023 lograron un éxito económico sin precedentes gracias a su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y las políticas favorables a la inversión. A medida que estos países continuaban creciendo, abrieron nuevas oportunidades para sus ciudadanos y se convirtieron en ejemplos a seguir para el resto de la región. Espero que te haya gustado este video sobre los países más ricos de Latinoamérica. Si quieres aprender más sobre economía de una forma divertida y fácil, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Esto fue Economía para Inquietos y como siempre, te agradezco por tu atención. ¡Hasta la próxima!